Las tarjetas extraíbles, como pueden ser los pendrives USB o las tarjetas SD, con el propio uso pueden estropearse por el hecho de que están expuestas a muchos ciclos de lectura y escritura, o también se pueden estropear por extraerlas de manera no segura, provocando daños en sectores internos que las estropean y las hacen inservibles. El problema se puede presentar de varias maneras, desde que la unidad no presente ninguna capacidad, que no se pueda formatear o que nos indique menos capacidad de la real. En mi caso tengo esta memoria de 32 GB de la marca SanDisk, que al insertarla me la detecta, que hay una memoria USB conectada, pero no es capaz de indicar la capacidad ni puedo formatearla. En este vídeo te voy a enseñar dos métodos con los que puedes reparar esas unidades estropeadas que tengas en casa. El primer método es la opción más rápida y que, en caso de funcionar, mantendrías toda la información que contenga el dispositivo. Cabe decir que este método no siempre funciona, ya que dependemos del grado de corrupción que tengamos en la memoria extraíble. Para realizar este método, simplemente abriremos la consola de comandos, la cual la podremos buscar por las palabras clave comando o cmd en el buscador de Windows. Una vez abierta la ventana de comandos MS2, tecleamos el siguiente comando, chkdsk, espacio, barra, f, seguido de la unidad en la cual esté asignada la memoria estropeada. En mi caso es la unidad E, por lo que el comando que yo tengo que poner sería chkdsk, espacio, barra, f, espacio, e, dos puntos. Lamentablemente no me funciona, ya que este USB está muy dañado, pero en otros muchos casos este comando sí que funciona y lograrías conservar todo lo que hubiese dentro. Si no te funciona de esta manera, existen otros métodos y es el que te voy a presentar a continuación, que sería hacerlo a través de algún software dedicado. En esta ocasión voy a probar este software que se llama HDD Guru, que puedes descargar desde la propia página web del desarrollador, del cual te dejaré el enlace en la descripción de este vídeo. Tiene incluso una versión portable, por lo que ni siquiera tendrás que instalar ningún programa en tu ordenador, simplemente ejecutarlo. Una vez ejecutado le damos a Continue for free y seleccionamos la unidad en cuestión. La marcamos, le damos a Continue y nos vamos a la pestaña Low Level Format. Finalmente le damos al botón Format this device y confirmamos el aviso de que se borrará toda la información y esperamos a que se termine el proceso. Dependiendo del tamaño de la unidad, esto tardará más o menos. En mi caso, este pendrive de 32 GB me ha tardado unos 30 minutos en completar esta restauración. Mientras te dejo el proceso a cámara rápida, comentarte que hice esto con otro USB corrupto de 16 GB y el programa se congeló al poco de iniciar. El porcentaje se quedó clavado, no avanzaba y el programa no respondía. Así que tuve que cerrarlo desde el administrador de tareas pensando que tendría que volver a repetir todo el proceso. Pero por sorpresa mía, al sacar y volver a meter el USB de 16 GB, me pidió darle formato y al hacerlo la unidad estaba arreglada y con los 16 GB libres. Me imagino que esto sería porque los sectores dañados estarían al principio del proceso y por eso se quedó clavado el software de HDD Guru. Así que si ves que te pasa lo mismo, que se te queda clavado el proceso y no avanza, cierra el programa desde el administrador de tareas, saca el pendrive y vuélvelo a meter. Y si te pide formatearlo, pues ya lo tienes listo y arreglado. Y volviendo al caso normal, vemos que ya ha llegado al 100%, tardando eso unos 30 minutos y nos indica que debemos crear una nueva partición o volumen en ese dispositivo. Para hacer esto simplemente vamos a mi equipo y le damos a doble clic en la unidad en cuestión y nos pedirá formatearla. Como vemos, ya están disponibles esos casi 32 GB y al formatearlo nos deja hacerlo sin problemas y ya tenemos acceso de nuevo a esta memoria perfectamente arreglada. Y de esta manera tan sencilla podemos revivir una memoria dañada. Pues si te ha gustado el vídeo, apóyalo con un buen like, déjame los comentarios si te gustaría ver más vídeos como este, suscríbete al canal para no perderte futuros vídeos y nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo!